¿Qué es la educación? A mí me parece que ha habido un abandono, un abandono y eso es un retroceso, un abandono porque se ha politizado en muchos aspectos, no hay continuidad en la enseñanza, sobre todo en la primaria, cada seis años hay modificaciones, los programas no se llevan a cabo, las zonas alejadas suelen ser las más descuidadas, donde los profesores no asisten, hay todo un vacío. Estoy en una zona, trabajando en una zona donde hay la mayor marginación en educación, donde el mayor número probablemente, bueno no mayor o si un gran número de gentes analfabetas, donde las mujeres adultas la mayoría no saben leer y escribir, donde comprobando que han pasado los años y que todavía la educación no ha prosperado. Me parece que eso es una falta de una estructuración, de darle un seguimiento correctamente a la educación, sobre todo en las zonas más pobres. Yo admiro a los maestros, además de ser médico, estoy muy contento de haber sido médico, quisiera haber sido un buen profesor, un buen maestro. No lo fui, pero admiro mucho a los maestros justamente por eso, porque veo que es algo que hace falta en nuestra patria. La familia mexicana es fundamental, yo pienso que es el eje del desarrollo, no solamente cultural sino educativo, y también desde el punto de vista social. Se ha venido deteriorando porque ha sido menospreciada, ha sido vulnerada, ha sido violentada de diferentes formas. Y todo eso al fin y al cabo está repercutiendo en las nuevas generaciones, en los que ahora están naciendo, en los que nacieron ayer, en los que nacieron hace unos años, donde a la familia no se le toma en cuenta, donde al núcleo familiar no forma parte de la sociedad como tal, donde no se le toma en cuenta en su conjunto, donde se valora todo eso que una buena madre, que un buen padre hace por sus hijos, donde solamente se buscan otro tipo de, digamos, de ejemplos a seguir. Me parece que se ha descuidado ese aspecto importante del núcleo familiar, del ambiente familiar, de que el Estado tiene un compromiso con la familia que no se ha cumplido del todo. A mí me parece que las políticas públicas de salud en la familia no van del todo por el camino correcto, no van justamente para darle más solidez a la familia que hablamos que es el eje de la sociedad. No es que vayan en contra, muchas veces las omisiones, otras veces sí van en contra de ciertas, con ciertas acciones, en la cual yo en lo personal no estoy de acuerdo. Sí, efectivamente hay una política extraordinaria de vacunación a nivel nacional que llega hasta el último rincón del país, me toca conocerlo, la cartilla de vacunación es una cosa extraordinaria, toda la detección de cáncer, sobre todo en mujeres pobres en las cuales yo estoy participando, es extraordinaria. Pero eso no es todo, habrá que potenciar más para que haya salud, para que los niños estén bien nutridos, que las políticas de salud, que las políticas públicas intervengan más, intervengan más, insisto, en el ambiente familiar. Bueno, la sociedad civil yo creo que tiene un rol muy importante, muy importante porque es ayudar a que aquellas políticas se lleven a cabo correctamente, ayudar para que los espacios que no puede llegar el gobierno en sus diferentes niveles pueda cubrirse, a llegar a acciones en las que se ha comprobado que solamente la sociedad civil puede darle continuidad. Ayudar porque la sociedad civil es la que le puede dar un seguimiento y sobre todo una transparencia a las acciones. Ayudar también la sociedad civil a que los mismos valores puedan permear en todos los niveles y puedan sobre todo colaborar. Yo creo que la unidad entre gobierno y sociedad civil es muy importante, es más, es indispensable. Subtitulado por Jnkoil